Invitamos a Luis Arbeláez a Sonson TV Noticias para que nos cuente cuál es la agenda cultural de la semana. Cordial saludo, sean todos y todas bienvenidas a la agenda cultural de Sonson TV Noticias. Hoy les tengo una nutrida agenda cultural, talleres, eventos que se aproximan y oferta para el sector turístico. Porque Sonson no para en términos de arte y cultura, toma nota y agéndate. El próximo martes 19 de abril se llevará a cabo el Taller Estrategia de Impulso al Turismo de Naturaleza y Construcción de la Política Pública de Turismo Sostenible. Una invitación muy importante que se genera desde la Secretaría de Turismo de la Gobernación de Antioquia. El encuentro que será en Sonson contará con la presencia de otros municipios de la zona páramo como La Unión, Argelia y Nariño. Invitamos a los actores relacionados con el sector turístico para la construcción conjunta de la política pública. Este evento tiene previa inscripción, la cual puede realizar usted en la Oficina Local de Turismo. ¿Qué tanto sabes sobre las semillas nativas? Las semillas nativas son el resultado del trabajo colectivo y acumulado de cientos de generaciones de agricultores que las han domesticado, conservado, criado, utilizado e intercambiado desde épocas ancestrales. Ellas son responsables de gran parte de nuestra cultura maicera, no solo la fiesta misma, sino apoyo alimenticio de los arrieros que propiciaron la colonización antioqueña, legado y orgullo de estas tierras. La fiesta del maíz como acontecimiento colectivo lleva en su esencia la marca de las semillas nativas, un componente indispensable para contar su historia. Te invitamos a inscribirte al taller de semilla nativa, que se realizará el próximo 4 de mayo a las 3 de la tarde en la Corporación Agroecológica, conocido también como Hogar Juvenil Campesino. Previa inscripción con cupo limitado. Más información en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango, o al 318-822-6637. Se acerca la Semana de la Cultura y las Bibliotecas. Esta se realizará del 23 al 29 de abril. Tendremos actividades educativas, artísticas y culturales. Conéctate con toda la programación a través de las páginas de Cultura Sonzón y la Alcaldía de Sonzón. La emblemática Agrupación de Danza Folclórica El Maizal está en búsqueda de nuevos talentos. Si tienes habilidades para la danza folclórica y te gusta el formato de coreografías tradicionales, esto es para ti. Buscamos especialmente talentos masculinos para complementar el grupo ya conformado, el cual es principalmente de mujeres. Audiciones el 2 de mayo a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. Te esperamos. Y antes de despedirme tengo una pregunta para ti. ¿Ya te inscribiste a la tercera convocatoria de estímulos al talento sonzoneño? Recuerda que tienes hasta el 31 de mayo para enviar tus propuestas. Si tienes dudas sobre el proceso, puedes acercarte a la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango o a la red de Bibliotecas Municipal. Enviarnos igualmente un correo a convocatoriasonson.gmail.com Nos despedimos, pero recuerden cada 8 días agendarte con la Agenda Cultural de Sonson TV Noticias. Sigan conectados después de estos cortes comerciales. Chao, chao.